Emotion Explorer Lab es una empresa de base tecnológica dedicada al análisis del comportamiento humano mediante el empleo de varios software de reconocimiento facial y reconocimiento facial de emociones. En este caso vamos a visualizar un análisis emocional realizado a partir de una entrevista con la aplicación Neuropsicology de Emotion Explorer Lab. Con este programa el entrevistador puede analizar las emociones de un sujeto o de una muestra ante un estímulo como el de una entrevista y contrastar las respuestas a las preguntas con las emociones que expresan cada una de ellas. Esta aplicación sirve para ofrecer servicios dentro de diversas líneas de negocio, entre las que están los recursos humanos, la investigación clínica, la seguridad e investigación de mercados y el marketing político y comercial. Para comenzar a utilizar la aplicación es necesario descargarse el software en la siguiente web. En el apartado descargas software y disponer de una licencia con el número determinado de usos, en función del paquete que se haya contratado. Una vez tenemos descargada la aplicación en el ordenador y hemos abierto el programa, esta es la interfaz inicial. Debemos insertar la clave en el apartado de licencia, pulsar en comprobar clave y comprobar que obtenemos el símbolo visto en la información de acceso, en los dos campos que aparecen. Pulsamos aceptar y luego siguiente para comenzar a visualizar en análisis emocional. En primer lugar seleccionamos con doble clic el proyecto analizar, en este caso inteligencia emocional. Seguidamente seleccionamos el vídeo del sujeto que deseamos analizar y pulsamos play y obtenemos el emotiograma. Hola, buenas tardes Bárbara. Vamos a comenzar esta tarde con una serie de preguntas sobre inteligencia emocional. Son una serie de supuestos y vas a tener distintas opciones para contestar. Las opciones son totalmente de acuerdo, de acuerdo y a favor ni en contra, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. La has comprendido, ¿no? Son una y cinco varietos. Vale, pues el primer supuesto sería, no me afectan fácilmente los acontecimientos. El desacuerdo. Bueno, segundo supuesto. Mantengo la calma durante situaciones de emergencia. Totalmente de acuerdo. Creo que las emociones digieren nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Siento la alegría de los demás. Totalmente de acuerdo. Me cuesta demostrar a la gente que estoy furioso con ellos. Totalmente de acuerdo. A menudo ignoro mis sentimientos. Y en contra. No siento compasión por los criminales. Totalmente de acuerdo. Lloro de emoción con facilidad. Totalmente de acuerdo. Las desgracias ajenas me perturban. De acuerdo. Planifico mi vida basándome en cómo me siento. Me ha falado en contra. A veces me rega carcajadas cuando leo o cuando veo la televisión. Totalmente de acuerdo. Vale, pues muchas gracias y ya vamos a pasar a la finalización de la grabación. Gracias. Hasta luego. Por último, para acceder al proyecto en el ordenador, comprimirlo para enviarlo o cualquier otra opción, el mismo se guardará automáticamente en el disco duro C dentro de la carpeta EELPSY. Gracias. 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 Gracias.